bienvenidos a este capítulo de historia to take away ya sabéis nosotros preparamos los contenidos para que vosotros os los llevéis y los utilicéis cuando queráis este material pertenece a nuestra sección preparando la ebau para la web aprendo en casa región de murcia comenzamos este vídeo es la segunda parte del tema 8 absolutismo frente al liberalismo evolución política de fernando séptimo y concretamente su segunda etapa el trienio liberal que va de 1820 a 1823 pues bien esta etapa comienza el 1 de enero de 1820 cuando el teniente coronel rafael del riego apoyado por otros oficiales y al frente de uno de los batallones que estaba dispuesto a embarcar hacia américa para sofocar las revueltas independentistas se levanta en la localidad sevillana de cabezas de san juan los motivos de su insurrección quedan claros en el discurso a sus tropas el rey que debe su trono a cuantos lucharon en la guerra de independencia no ha jurado la constitución es necesario para que españa se salve que el rey la jure y respete como afirmación legítima y civil de los derechos y deberes de todos los españoles desde el rey hasta el último labrado viva la constitución de fondo estáis escuchando el himno de riego que fue declarado himno oficial de españa en 1822 y también lo ha sido en diferentes periodos republicanos quedando hoy en día como un símbolo del republicanismo español pero volvamos a 1820 el levantamiento de cabezas de san juan era insuficiente para derrocar al rey por lo que hubo que esperar a otros levantamientos en ciudades importantes uno de ellos iniciado en galicia se extendió rápidamente por todo el país hasta llegar a madrid obligando a fernando séptimo a jurar la constitución el 10 de marzo de 1820 de esta forma comienza oficialmente el trienio liberado esta moneda acuñada durante el trienio es una prueba de que fernando séptimo se vio obligado a jurar la constitución podemos leer fernando séptimo por la gracia de dios y la constitución los liberales lo consiguieron bravo por ellos el trienio se inicia con el gobierno de liberales moderados de la talla de evaristo pérez de castro y francisco martínez de la rosa que fueron diputados en las cortes de cádiz e inician la reforma la primera moderar la constitución de 1812 para que tuviera mayor aceptación entre los grupos privilegiados la nobleza y el clero para ello decretan el sufragio censitario y crean una cámara alta también suprimen los gremios que impedían el desarrollo de la industria nacional y diseñan una desamortización eclesiástica que no dio tiempo a poner en marcha sin embargo este gobierno no tuvo todos los apoyos necesarios y terminó produciéndose una división entre los liberales moderados o doceañistas dirigidos por martínez de la rosa y que estaban en el gobierno y los liberales radicales o veinteañistas dirigidos por romero al puente y que pedían reformas más radicales la más importante que el rey perdiera casi todo su poder llegando incluso a posiciones cercanas al republicanismo esta división fue aprovechada por fernando séptimo y los absolutistas para intentar derrocar al gobierno liberal en lo que se conoce como el golpe de la guardia real en julio de 1822 en la plaza mayor de madrid la guardia real de fernando séptimo y los liberales tuvieron duros enfrentamientos que se saldaron a favor de los liberales gracias al apoyo del pueblo de madrid aunque este intento fracasó sí que favoreció el cambio de tendencia en el gobierno los moderados dieron paso a los radicales con evaristo fernández de sanmiguel a la cabeza cuya primera medida fue restablecer la constitución de 1812 a todos sus efectos provocando así el descontento de nobleza y clero ante esta situación fernando séptimo solicitará la intervención de la santa alianza una organización de países europeos que nace entre otras con la finalidad de proteger el absolutismo en europa los países miembros se reunirán en el congreso de verona entre octubre y diciembre de 1822 y liderados por francia decidirán ayudar a fernando séptimo a restaurar el absolutismo en españa lo harán a través de la llamada intervención de los 100.000 hijos de san luis esto fue el 7 de abril de 1823 cuando un ejército de 100.000 franceses dirigidos por el duque de angulema entrarán en territorio español y se dirigirán a la capital el gobierno liberal llevándose consigo al rey y perseguido por las tropas francesas se refugiará primero en sevilla y luego en cádiz ciudad que sería sitiado y tras duros enfrentamientos el rey será liberado bajo el compromiso de respetar la constitución de 1802 sin embargo fernando séptimo es el rey felón el rey traidor y nada más ser liberado derogará esta constitución y anulará todas las medidas tomadas por los gobiernos liberales durante el trienio de esta forma el 1 de octubre de 1823 se da por concluido el trienio liberal y comienza la última etapa del reinado de fernando séptimo la década ominosa pero eso ya lo veremos en el siguiente capítulo de historia to take away no dejéis de seguirnos os esperamos